Pártela es el número 7, experto, 17, 24 años, se viene Dani Pinto de Boyacá, Daniel Ríos de Antioquia, Anderson Giraldo, Julián Zapatada Daniel Olé, Juan David Usme, Antioquia, Boyacá, Dani Márquez Juan García, Antioquia, Daniel Garzón, Bogotá El que viene para la primera posición es el aguacate García, Lombra de Antioquia Se viene David Usme para la segunda posición, el deportista de Antioquia A ver quién viene para la tercera, el número 192, número 131 Antioquia se viene con el número 192, Anderson Giraldo Antioquia se viene el corredor, Julián Zapata Antioquia, 1, 2, 3, 4, se llevan los 4 etiquetas para la final